Junior Jane siempre fue eso, fue alegría, fue carisma. Fue un referente para toda esta juventud. Era una voz, era una persona que donde llegaba, dejaba un legado del pacífico. Como enseñanza me deja Junior, el ejemplo es de una persona que es líder. Yo lo recuerdo como un gran ser humano y su legado siempre estará presente. Todos hemos crecido oyendo la Junior Jane. Significa un gran alfitrión y es una gran leyenda para nosotros. Que desgase en paz, mi hermano. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al programa de Salsa Choque, Salsa Urbana y Música Urbana en YouTube, Memo TV. Porque si estás haciendo algo, yo te estoy viendo. Y en este momento, como es de conocimiento público, no venimos a dar una noticia que nos aliente. Pero por el contrario, unos personajes de Tumaco se juntaron para poder llevar un homenaje póstumo, realizar un homenaje póstumo a la memoria de Junior Jane. Esto se dio, o se está dando en este momento, en el Parque Colón. Y vamos a estar hablando con algunos artistas, los cuales nos van a estar mencionando anécdotas que hayan tenido con el artista Junior Jane, lo que él significa para ellos y cómo lo van a recordar. Así que si quieres saber todo lo que sucedió, te invito para que te quedes en este capítulo, viéndolo hasta el final. Yo soy Memo DJ y esto es Memo TV. Porque si estás haciendo algo, yo te estoy viendo. Hoy estamos aquí despidiendo a nuestro amigo Junior Jane, agradeciéndole todo lo que hizo por toda la comunidad, por todos sus fans, diciéndole que nunca será olvidado, que su música será recordada. Este es un pequeño homenaje que queremos hacer en acompañamiento a su Cepelio. Y estamos aquí con algunos protagonistas de este género de Tumaco, de la Salsa Choque que él representaba, y de toda la música, toda su cultura y toda su humildad. Hoy, la sociedad quizás siente la partida de este hermano. Pero, como dice también la historia, este hermano ha dejado unas huellas, y esas huellas son huellas positivas. Puede que hayan acabado con el cuerpo, así lo dice la palabra de Dios. No teman a los que acaban con el cuerpo, sino a los que pueden acabar con el alma. El cuerpo no está con nosotros, pero seguramente su alma y su espíritu están en los brazos de Dios, y seguramente va a quedar en la memoria de cada uno de ustedes, a quien ustedes recuerdan con gran afecto. Por eso, aunque esta es una pérdida de un hombre artista, también tenemos que decir que hoy la iglesia también se une a ese dolor de sus familiares. Bueno, este es un momento muy especial, la verdad, para nosotros quienes fuimos tan amigos de Junior Jane, todo el gremio de la música, el gremio de los dueños de discotecas, como por ejemplo quienes habla Harold Castillo. Yo quiero recordar a Junior Jane como lo que él fue, un símbolo de la música de nuestro Pacífico, un verdadero ícono. Yo fui uno de los artistas que tuvo la oportunidad de poder colaborar con el Caballo Junior Jane, me dio la oportunidad de poder estar con él en una canción, en un tema. En este tiempo que pude compartir con él, me di cuenta, se puede evidenciar la calidad de persona que era del Caballo Junior Jane, un hombre emprendedor, dado a su familia, responsable, un man disciplinado, siempre en los momentos, en los espacios que yo tenía, siempre garantizaba que nosotros las pasáramos bien, que estuviéramos bien, está muy pendiente de nosotros. Más que la música, era considerado como un gran amigo, donde siempre estuvo ahí presente, en las buenas y en las malas. Ahorita lamentamos este hecho, que nos causa mucho, mucho dolor. Lamentablemente esta noticia me entristece un poco, y también me quita como esa esperanza de algún día poder haber grabado con él, que era que pronto, el anhelo mío, como muchos artistas más del Pacífico, y que me diera un empujón, la música urbana. Lamentablemente, así es la vida, y a veces, hay que afrontar esas cosas con responsabilidad, y entender que, que esto es solamente un paso por la vida, y hay que aprovecharlo al máximo. No haciendo subir a la persona, afectado con la gran noticia, con la agarra de gran noticia, para que no hicieran de pronto, que se nos fue un gran hermano, un gran amigo. Algún escándalo, y uno llega a una persona muy ejemplar, muy trabajadora, muy humilde, muy positiva, muy alegre. Yo lo conocí personalmente, en el Ecuador, acercarse ahí, y aquí en Tumaco, donde están los nuevos, una persona muy alegre, ahí con Samira, puede preguntar, a cualquiera le hago una foto, una entrevista, la camiseta, muy carismático, así lo vamos a recordar a Junior, como esa persona alegre, sencilla, que lo conservemos ahí. Junior James, el Nero Caballo, La recompensa viene de arriba, y en mayor proporción, lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón, la recompensa es como un premio, ante cualquier situación, me han pagado mal, pero me bendice Dios. Bendecido de arriba, por el ojizar, coágale, hágale, no viene el carro, hijos de ánima, tengan cuidado, por la buena sana, y por la mala tierra, no importa a quién, siempre doy a mano, lo mío, no es mío, este es necesitado, por eso en mi mesa, no falta el vocao, y en mi bolsillo, siempre tengo chao. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!